Al salir de su cita en el Ministerio Público, el director de Radio Camoapa se mostró seguro que su relación con la Fundación Violeta Barrios no tuvo ningún tipo de ilegalidad. Cumplimos con la entrevista, una simple entrevista básica y asistimos para cumplir con la obligación. ¿Quién te consultaron? Bueno, cosas básicas, en lo general, la relación con la Fundación y capacitaciones, que es el fortalecimiento del conocimiento, las becas que uno podía aplicar. Eso, básicamente es eso. ¿Tenés temor de que te puedan vincular a estos supuestos actos ilícitos que dice la Fiscalía? Nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo y lo que hemos dicho ahí está pegado a la verdad y esperamos que así sea. ¿No tiene temor que le puedan cerrar el medio de comunicación? No, temor no. No creo yo que haya ningún motivo en lo absoluto. ¿Van a seguir trabajando normalmente? ¿La radio están bajo asedio? ¿Cómo está la situación? Seguimos trabajando y esperamos que se pueda continuar también. ¿Le dijeron si va a regresar? ¿Lo volvieron a citar? No exactamente, pero como soy abogado sé que puede ocurrir, entonces estaremos atentos. ¿Qué opina de este nuevo éxodo que están teniendo los periodistas ante la remetida de la dictadura? Yo creo que todo éxodo es lamentable, me tocó vivirlo en el año 87 cuando tenía 14 años y entiendo que es una decisión muy difícil. Ojalá todos pudiéramos estar aquí en Nicaragua. Duarte estuvo acompañado de miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quienes expresaron que el interrogatorio se desarrolló en los términos legales establecidos en la ley. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.